La segunda parte de la reseña de este libro Leyendas y Episodios Nacionales de Joaquín Díaz Garcés Este libro tiene un conjunto de historias que en realidad son narraciones realizadas por Joaquín Díaz Garcés con base o teniendo como núcleo una anécdota histórica o más bien el significado de los momentos históricos Entonces normalmente se tiene referencia a momentos históricos reales, a personajes históricos reales, pero esto es una narración Por eso él mismo también ocupa la palabra Leyendas, que antiguamente Leyendas se refería a una obra creada, una narración creada que no tiene fundamento histórico Pero sí que se basa en un momento histórico, que tiene un escenario histórico con personajes históricos Entonces lo que podríamos decir es que en realidad son una especie como mini cuentos de relato histórico Bueno, con eso como base vamos a ver ahora los cuentos que quedaron pendientes por el hecho de que en el video pasado revisamos algunos Y por ello vamos a continuar con estos Entonces aquí vamos con estas narraciones y la que viene ahora es una narración que se llama La mujer que lloraba Y esta narración consiste en una historia sobre un joven que se une a unos piratas Y las características de este joven son bien particulares con respecto y comparadas con la de los piratas que habitaban ya el barco Y el hecho es que él era muy tranquilo, muy quieto, muy sereno, muy prudente Pero tenía un defecto que era que siempre se veía bastante asediado mentalmente por un recuerdo Una mujer que lloraba Él tiene este recuerdo lo cual lo va perturbando con el tiempo, le va cambiando el ánimo Y los piratas compañeros se van dando cuenta de esta situación Hasta que comienza a enterarse de ciertas informaciones que le van a llevar a saber dónde está esta mujer que lloraba para conocerla Y finalmente se dan cuenta que la posibilidad de que esta mujer que lloraba era la de que fuera su madre Entonces esa va a consistir en la historia que va narrando en un principio Joaquín Díaz Garcés La tonalidad de esta historia es bastante triste Va avanzando cada vez hacia la tristeza Primero un aspecto de curiosidad y después hacia la tristeza Algo muy común en la literatura que tiene que ver con este tipo de historias de leyendas De ciudades cantadas que desaparecen en el lago Personajes mágicos que se convierten en piedras, en troncos, etc Y que así se acaba su vida Entonces esa misma tonalidad de pasar de algo maravilloso o algo peculiar a algo triste Es lo que tiene esta narración Y es así como termina este personaje Identificando a esta mujer que está en sus recuerdos como su madre Y varios personajes les van indicando que, claro, esa puede ser su madre Hasta que mientras están atacando, saqueando la Isla de las Perlas Cerca del Callao en Perú Este personaje que se llama Karolus Busca la manera de encontrar esta verdad De saber quién es esta persona Porque sabiendo quién es esta persona Va a poder averiguar quién es él Y finalmente esta persona después se convierte en un fraile Se supone Y es capaz de... O sea, abandona la piratería Y se convierte en un fraile Que va viajando de pueblo en pueblo Hasta que en cierto momento la historia nos revela quién es la madre El nombre de la madre Pero que esto no lo va a saber el joven Sí va a saber que posiblemente su madre esté por ahí Pero no sabe el nombre de la madre Y como párrafo final Dice el autor que este fraile Que antes era pirata Logra cerrarle los ojos a Dolores Mercado Que resulta ser, según el narrador La madre de este desdichado pirata El siguiente cuento se llama Las Trinitarias Y bueno, en realidad es el relato Una narración de La historia de cómo Unas monjas trinitarias Que eran fieles a la monarquía española Están muy aterrorizadas por lo que está ocurriendo con la independencia en Chile Entonces Como medida desesperada Estas monjas trinitarias Agarran sus cosas Y comienzan a avanzar hacia el sur Donde están las tropas realistas todavía Y donde estaban resistiendo las tropas realistas Entonces La historia se centra en dos personajes Una es una monja trinitaria Y el otro es un personaje que Tiene un interés por esta monja trinitaria La monja trinitaria pareciera corresponder a este interés amoroso Entonces la historia va centrada en esto De cómo este hombre va a tratar de buscar a esta monja Yendo hacia el sur Y buscando el destino donde habían quedado Estas monjas trinitarias que habían avanzado solas Hacia el sur caminando Acompañada obviamente de animales de carga Atravesando los bosques del sur Y los valles del sur Que en ese momento estaban en una situación de caos Por el hecho de que La guerra de la independencia había generado Una situación de delincuencia De saqueos De bandoleraje Algunos indígenas estaban sublevando En sus regiones Entonces era muy difícil Tener un paso seguro Pero ellas decidieron arrancar Porque consideraban que era más peligroso todavía Quedarse en En la zona central Considerando la situación que había Con los independentistas Entonces decidieron avanzar Hacia el sur La tonalidad de esto también es como triste Porque en un principio Sale como Una situación desesperada Etcétera Pero al final termina Con El típico tono Triste De una pareja Que no logra conciliar Su O sea Concretar su relación Obviamente porque Una monja Pero además de eso Porque él no No la puede encontrar Sin embargo Hay un momento Al final También hay como esta Cercanía De los destinos Por el hecho de que Una de las La monja Encuentra que hay un mensaje Oculto En un libro Y ese mensaje era de su amado En el que él les decía En este libro Encontraba una súplica Escrita Por un hombre Que estaba moribundo Ella lo había cuidado Pero lo que ella no sabía Es que ese hombre Era el que la había estado buscando Entonces nuevamente Se da este destino oscuro Triste En el que todos se encuentran Pero al final No saben quienes son La siguiente historia Se llama Tarpellanca O el terror en la montaña Esta historia Se centra En Una Montaña Que está en una zona De Arauco En el sur de Chile Y que En esta En esta montaña Ocurren varios sucesos Y el narrador Nos va contando Los sucesos principales Que van ocurriendo En torno a esta montaña Y aquí Comienza a hablar Que Esta montaña Como escenario De varios sucesos Importantes De la historia Es una especie Como de Recolectora De 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 Guerreros Que Que luchan Y que mueren A sus pies A las faldas Del cerro Y que estos espíritus Van a ser protectores De esta De esta montaña Ese es como El aspecto En que le da Algo legendario A la narración El El narrador Pero Finalmente Se va Cada vez más Volviendo Histórico Por el hecho De que va Por ejemplo Va mencionando Cuando esta montaña También En el escenario Temporal De La guerra A muerte Que fue Un momento Que vino Después de la independencia De Chile Cuando Los saqueos Estaban En distintos lugares Del país Entonces En este proceso De guerra A muerte Estas Montañas El conjunto De montañas También Va a ser El límite De la Araucanía Y en este límite De la Araucanía Van a estar También Recorriendo Varios tipos De tropas Entre medio De las tropas De Benavides Y de Cruz Que son Generales Que participaron De esta guerra Muestra Entre el gobierno Y un grupo De bandoleros Que era dirigido Por Benavides Entonces Aquí Este grupo De bandoleros Va a enfrentarse A las tropas Patriotas De en ese entonces La república De Chile Que estaban dirigidas Por un general Que se llamaba General Raúl Freire Entonces Cuando logran Derrotar Algunas de las tropas De Ramón Freire Del que venía De parte Del gobierno De Chile A imponer El orden Lo que pasa Es que Benavides Y Cruz Comienzan A tener victoria Y con esas victorias Generan mayor Desorden En la zona sur Y comienzan Los saqueos Un poco más fuerte Entonces Se pone en duda El poder Del gobierno Que había triunfado Sobre los Realistas Españoles Y por lo tanto Se genera Una crisis Una crisis Que Se va A significar En este territorio En esta zona En estas cercanías A esta montaña Y así es como también Dada esta situación Hay mucha gente Que prefiere Arrancarse De estas peleas Porque después Venían los saqueadores Y mataban gente Mataban patrones De fondo Mataban a la gente Eso es lo que contaban En ese momento Y por lo tanto Las gentes Tenían mucho miedo De estos saqueadores Y comienzan a arrancarse Y aquí cuenta La historia también De un personaje Que se llama Alcázar Este O sea De apellido Alcázar Que Logra evacuar A un A un pueblo completo Que se llama Los Ángeles Y ese pueblo completo Sale con esta persona Con Andrés de Alcázar Y Zapata Y se los lleva Entonces La narración Después va Hacia La reacción Del gobierno Y en este punto Acá La historia Como que Se vuelve Un poquito Más Fantástica Por el hecho De que van Apareciendo Varias cosas Como se decían Lo De los Espíritus De las personas Que protegían La ciudad De los guerreros Que protegían La ciudad Etcétera Entonces Incluso Hay un relato En el que Bullines Ve un fantasma De uno De los De un correo De un mensajero Y ahí es donde También Alcázar Andrés de Alcázar Va a liderar También un grupo De personas Que va a tratar De atacar A estos Estos Saqueadores Y bueno El punto Es que La narración Se centra En estos aspectos De como Estos intentos De derrotar A los Saqueadores Van a Tener como Escenario Estos lugares Cercanos De hecho En la página 192 Nos relata Lo siguiente Dice Así Sobre el Fantasma De que Vio Bullines Dice Circuló La nueva De que El correo Se había Aparecido Al día Siguiente Esta aparición Tomó un significado Misterioso Y Bullines No olvidó Jamás Esta escena Misteriosa Entre dos Sangrientos Desastres De la guerra A muerte Dos días Después del Pangal Y pocas Horas Antes De Tarpillanca Cuando Alcázar Avanzaba Fatalmente Guiado Por una Falsa Orden A la Carnizaría Más Atroz De aquellos Años De exterminio Y de Horror Entre los Aparecidos Misteriosos De la Montaña La Vuelta Del Correo Rápido Ruiz Merece Ser Recordada Como Un Episodio Que Encarnó Los Presentimientos De esas Horas De Angustia El punto Es que Bueno Con el Tiempo Benavides Va a ser Capturado Y también Cruz Pero El Punto Es que El Autor Dice Que Este Cerro Tarpillanca Va a ser Muy importante Por el Hecho De Que Va a ser Escenario De Grandes Momentos De Esta Guerra A Muerte Y Para El Autor En Este Caso O El Narrador El Narrador Dice Que Hay Que Destacar A Este Personaje Que Logró Sacar A La Gente De Los Ángeles Y Que También Intentó Hacer Un Alcázar Y Zapata Y Eso Principalmente La Historia De Tarpeyanca O El Terror En La Montaña El Siguiente Relato Se Llama Remondimientos De Un Conspirador Bueno Acá Con El Título Ustedes Ya Entienden El Tono De Esta Obra O sea El Tono Es El Hecho De Que Algo Que Puede Ser Históricamente Muy Potente Que Puede Tener En Momentos De De Gran Emociones Etcétera Después Termina Diluyéndose O Termina Llegando A un Punto Más Suave Y Más Lento Que Tiene Una Tonidad De Tristeza Desemboca En Un Mar Tranquilo De Tristeza De Reflexión Etcétera Y Esto Bueno Esta Obra Que Se llama Los Remordimientos De Un O sea Remordimientos De Un Conspirador De Un Conspirador Se Aborda En Los Hechos Ocurridos Antes Y Durante El Asesinato De Diego Portales Y Además De Eso Se Aborda Cual Fue Por Ejemplo Cómo Se Fue Generando Esta Conversación Entre Conspiradores Para Matar A Diego Portales Que En Ese Momento Era Ministro De Guerra Creo Y Era Muy Influyente En La Política Nacional De Diego Portales Aquí El Autor Joaquín Diaz Garcés No Habla Nada No Habla De Cosas Negativas Solamente Da Que La Idea De Que Él Es El Constructor De Una Especie De Idea De La República Una República Fuerte Una República Poderosa Que Tuviera Un Control Férreo Sobre La Situación Política Militar Interna De Chile Considerando La Época Anterior La Época De 1818 1820 Donde Estaba Esta Guerra A Muerte Que Se Habló En El Capítulo Anterior En La Historia Anterior Entonces Acá Se aborda A Diego Portales Que Nunca Fue Presidente Pero Si Fue Muy Influyente Incluso Más Influyente Que Los Mimos Presidentes Que Estaban En ese Momento Y Cómo Se Organizaron Los Conspiradores Para Matarlos Entre Todos Esos Conspiradores Hay Uno Que Va A Ser Protagonista De Esta Historia Y Que Aquí Esta Persona Que Se Siente Mal Por Haber Matado A Diego Portales Termina Yéndose A Un Convento Y En Ese Convento Obviamente Paga Penitencia Porque Abandona Todas Sus Posesiones Todas Sus Riquezas Y Se Va A Un Convento De Humildad Y Aquí Hace Una Especie De Promesa De Arrepentimiento Y De Sufrimiento En El Que Iba A Estar Por Siempre Hasta Su Muerte En Ese Convento Arrepentido Por El Hecho De Haber Matado A Diego Portales Que Era Una Figura Muy Importante En Ese Momento Esa Esa Como El Final De Esta Obra Después Sigue El Relato La Muerte De Ojiles Y Acá Nuevamente También Con Una Tonalidad Oscura Se Va Haciendo Referencia A La Muerte De Bernardo Giles Que Fue Uno De Los Principales Héroes De La Independencia Chilena Entonces Aquí Se Hace Una Referencia A Su Muerte Que Ocurre En Perú En Perú Por El Hecho De Que Cuando Higgins Ya Tiene El Poder Acá En Santiago En Chile Ya Tiene El Poder Toda La República Recién Nacida En Chile Se Siente En La Situación De De Tener El Poder Y Hecho De Las Cosas Que Se Contaban Sobre El Saqueo Las Muertes Que Habían A Lo Largo De Chile Entonces Se Habla De Los Higgins Y De Cómo Fue Que Fue Generando Este Ánimo Contra Él Tratándolo De Dictador Y Exiliándolo Al Perú Y En Perú Él Va A Vivir A Su Exilio Y De Eso Se Trata Este Relato De De La Muerte De O'Higgins Cuando Él Va A Morir En Perú Entre Su Presente Y Su Recuerdo De Los Momentos Heroicos Principalmente De Eso Va Consistir Este Relato Y Cómo Él Antes De Morir Obviamente Deseaba Volver A Chile Obviamente No Es Solamente Los Momentos Bueno Sino Que También Acá El Narrador Va Haciendo Que O'Higgins Recuerde Los Momentos Amargos Por Ejemplo Las Ejecuciones Y Cuando Él Tiene Que Abdicar Cuando Él Tiene Que Dejar El Poder Por La Menaza De Los Ejercitos Regionales Que Vienen A Buscarlo Y Hay Una Frase Muy Importante Que Dice Al Final Que Dice El Proscrito Despertaba A La Vida De La Inmortalidad En El Momento De La Muerte Una Frase Muy Bonita El Siguiente Relato Se Llama El Combate De Iquique Y En Este Relato Obviamente Nuevamente Con Un Tono De Tristeza Porque Pareciera Ser Que Estos Estos Cuentos Estas Narraciones Se Hacen Siempre En Tono De Tristeza Se Dramatiza Obviamente El Hundimiento Del Barco La Esmeralda Que Fue Parte Del Combate Naval De Iquique Entre Los Barcos Chilenos Y Barco Peruano Entonces Este Combate Va a Terminar Mal Para Chile Porque Se Le Hunde Un Barco Y Este Es La Esmeralda Y Es Capitaneado Por Arturo Pratt Que Va a Convertirse En Un Héroe Para Chile Por El Hecho De No Haberse Rendido Sino Que Haber Intentado Incluso Abordar El Barco Peruano Y Matar A Los Que Estaban Ahí Para Ganar La Batalla El Al momento De Saltar Y Llegar Al Barco Lo Matan A Arturo Pratt Y Después El Barco En El Capitane Se Va A Hundir Que Es La Esmeralda Eso Es El Relato Que Va a Contar El Narrador Sobre Cómo Es Este Momento En El Que Se Hunde La Esmeralda Siguiente Capítulo La Guerra Y El Amor Y En Este Capítulo Es Un Poquito Más Pero Si Relata Cómo Fue El Proceso De La Batalla De Yungay La Batalla Yungay Fue Una Batalla En Que El Ejército Chileno Estaba En Guerra Contra El Ejército Una Combinación Del Ejército Peruano Y Boliviano Lo Que Se Llama La Confederación Perú Boliviana Dirigida Por Por Un Presidente Santa Cruz Entonces Esto Está Ocurriendo En 1835 1836 Durante Esta Batalla Chile Va A Triunfar Y Va A Ocupar La Capital De Perú Lima Y En Este Proceso Uno De Los Soldados Se Va Enamorar De Una De Las Aristócratas Una Joven Aristócrata De Lima Y Aquí Va El Punto En Que La Aristócrata Va A Tener Que Elegir Entre Apoyar A Su Esposo Chileno O Sea A Su Pretendiente Chileno De Quien Está Profundamente Enamorada O Den Denunciar Su Presencia A Los Soldados Peruanos Lo Cual Hubiera Significado La Muerte De Esta De Este Soldado Chileno Que Andaba Cerca De La Casa En Ese Momento Entonces La Historia Va Estar En El Futuro Va Estar Como Tiempo Después Cuando Ya Son Más 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 Y Le Va Haciendo Preguntas De Cómo Fue Su Vida Y Aquí Van Surgiendo Estas Historias Y Va A Contar También La Historia De Que Ella Estuvo A Punto De Murir Por Un Disparo Que Tuvo Porque Al No Denunciar Al Soldado Chileno Que Estaba En La Casa Que Iba A Ser Finalmente Su Novio Su Futuro Esposo Los Soldados Peruanos La Toman A Ella Como Traidora Y Le Disparan Y En Este Disparo Ella Logra Sobrevivir Pero Con Una Fuerte Consecuencia Un Balazo En Su Pecho Sin Embargo La Mujer Por Amor Al Sargento Chileno Traiciona Y En Ese Aspecto Ella Es Después Rescatada Y Se La Llevan A Chile De Chilena De Lima Finalmente Están El Relato Que se Llama Donde Termina El Pleito De Dos Ministros De Chile Y Este Relato Es Super Divertido Pero También Interesante Porque Se Trata De Un Enviado De Chile En Que En Este Caso Es De Otra Nacionalidad El Salvadoreño Pero Enviado Por El Gobierno De Chile Para Que Vaya A Europa A Conseguirse Un Príncipe ¿Cuál Es El Objetivo De Conseguirse Un Príncipe El Objetivo De Conseguirse Un Príncipe Es Que Este Príncipe Tome El Control De Chile Y Se Convierta En Rey De Chile Porque Una De Las Maneras Que Había De Validar El Apoyo Internacional En Ese Momento Para Una Nación Recién Independizada Era Que Contara Con Una Al Menos Un Sistema De Protección Internacional Y Una Forma De Tener Un Sistema De Protección Internacional Era Que Tuviera Un Rey Europeo Porque Si Tenía Un Rey Francés Por Ejemplo Este Rey Francés Podía Solicitar Ayuda Al Rey De Francia Y El Rey De Francia Podía Mandar Ayuda A Chile Entonces Lo Que Necesitaban Hacer Era Conseguirse Un Príncipe En Europa De Alguna Nación Poderosa Traerlo A Chile Y Que Se Nombrara A Este Príncipe Como Rey De Chile Nombrando Como Rey De Chile A Este Presidente Este Rey Entonces Iban a Tener El Apoyo De Esta Nación Poderosa Ese Era El Plano Original Sin Embargo Esta Persona Que Es Enviada A Europa Es El Ministro Irrizari Termina Yendo A Europa Pero Olvidando El Objetivo Principal De Buscar Un Príncipe Y Comienza A Hacer Negocios Este Ministro Irrizari En Vez De Buscar El Príncipe Lo Que Empieza A Hacer Amigo Importante Amigo Influyente Príncipes Ministros Etc Y Comienza A Hacer Negocios Comienza A Hacer Negocios En Europa Entonces Como no Llegan Noticias A Chile Del Avance De La Búsqueda Del Príncipe Para Que Sea Rey De Chile Va A Europa Otro Ministro El Ministro Egaña Y El Ministro Egaña Va A Europa Con El Objetivo De Buscar A Irrizari Y Tratar De Agarrarlo En Europa Y Agarrarlo Con Las Manos En La Mas Porque Ya Habían Sospechas De Que El Estaba Pidiendo Mucho Dinero Pero No Estaba Teniendo Resultado Entonces Se Estaban Haciendo La Sospecha De Que Estaba Ocupando El Dinero Y Realmente Se Estaba Trabajando No Allá Entonces Por eso Va Mariano Egaña Que Fue El Que Nombró El Que Donde Lo Encuentra Y Se Da Cuenta Egaña De Que No Está Haciendo Lo Que Tenía Que Hacer Y Rizari Pero No Lo Puede Encontrar Con Las Manos En La Masa Y Rizari Siempre Se Es Abullendo De Las situaciones Entonces Cuando Llega Egaña A Una Fiesta Por Egaña Se Da Cuenta Y Sale De La Fiesta Siempre Evitando El Tema Cuando Egaña Le Pregunta Oye En Que Va Con Tu Costón Cita Y Rizari Se Va En Desviaciones Del Tema Busca Otras Cosas Que Hacer Le Habla De Otras Cosas Pero No Le Habla De Si Está Avanzando En El Tema Y Que Ha He He Haciendo Así Que Finalmente Egaña Comienza A Tratar De En Algún Aspecto De Encontrarle Algún Detalle Negativo Y Finalmente Rizari Siempre Se Sale Con La Suya Y Empieza A Humillar A Egaña Entonces Cada vez Que Rizari Está En Una Fiesta Y Sabe Que Va A Llegar Egaña Comienza A decir Cosas De Egaña Así Como Oye Miren La Media Cara Esa Que Tiene O El Medio Cuerpo O Algunos Detalles Tanto Así Que Incluso Para Humillarlo Más Todavía Manda Hacer Unas Tazas Con La Cara De Egaña Haciendo Burla De Una Parte De Su Cuerpo Y Esta Burla De Esta Parte De Su Cuerpo Va A Estar En El Fondo De La Taza Entonces La Gente Se Va Tomar El Café O Lo Quedar En Europa El Va A Volver A Chile Después Mucho Tiempo Y Va A Volverse A Quedar Como Gobernante En Curicó O Algo Así Y Ahí Es Donde Va A Terminar Sus Días Pero Nunca Nunca Va A Poder Recobrar La Confianza Del Gobierno Ni De Chile Bueno Eso Es Todo Lo Que Hay Que Decir Sobre Esta Obra Muy Interesante Cuán Certero Hay Cuántos Cuán Cierto Aspecto Histórico Hay En Esto No Lo Sabíamos Por Algo Tiene El Título De Leyendas Pero Lo Importante Es Que Es Una Interesante Obra Para Leer Sobre Todo También Una Obra Para A Escribir Bien Un Maravilloso Estilo Tenía Joaquín Díaz Garcés Y Por Lo Tanto Es Una Obra Que Si No Llena En Lo Histórico Va A Llenar En Lo Narrativo Y Si A Otras Personas No Le Gusta Lo Narrativo Va A Llenar En Lo Histórico Porque Le Entrega Escenarios Históricos Muy Interesantes Bueno Eso Es Todo Espero Que Se Encuentren Muy Bien Adiós